Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos ya en el momento de la celebración de la Pascua de los judíos. Se dan cuenta como Jesús también asume todos los signos, los ritos, en ese momento de su cultura judía. Jesús también que se reúne con sus discípulos, celebra la Pascua, el Pesaj, que era justamente esa elección de Dios y es la defensa de la vida, porque ellos tenían que marcar el lintel con la sangre del Cordero. Entonces podrían ser salvados con la gracia del Señor. Hoy nosotros celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Y entonces estamos marcados nosotros, queridos amigos, y estamos salvados con esta sangre del Cordero, con su cuerpo que nos alimenta, que nos fortifica, que nos da entonces vida plena. Que nosotros entramos en este dinamismo también de la cultura, en este dinamismo de nuestra vida. Entonces, ¿ante qué situaciones tenemos que ser marcados por Dios, tenemos que ser marcados por el Señor, para que el ángel exterminador, éxodo, capítulo 12, pueda pasar, para que el ángel exterminador nos toque verdaderamente entonces nuestra vida, no nos quite la vida, nos dé la vida que es de la realización, la vida que es de la plenitud del hombre como tal, ¿verdad? Y ahí está el cuerpo, la sangre de Jesús, el hecho de preservarnos para que nosotros siempre como pueblo elegido podamos expandir. ¿Por qué? Porque somos solidarios, somos generosos, estamos animados, estamos con la gracia de Dios. Ahora nuestra pregunta tiene que ser esta, queridos amigos, así como Jesús les dice, ¿verdad? ¿Dónde quieres? Le dicen a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Entonces, esta es una pregunta que en realidad hoy nosotros la tenemos que hacer. ¿Dónde quieres, Señor? Esa comida pascual celebrar conmigo, celebrar con nosotros, que es esa marca esencial y fundamental que nosotros como cristianos tenemos que tener para dar un camino de salvación. Y aquí es donde Jesús ahora nos envía y nos dice, vayan, vayan a la casa del tal fulano que lleva ese cántaro de agua y díganle, díganle, el maestro quiere hoy celebrar con sus discípulos, quiere celebrar hoy la Pascua, ¿dónde? En tu casa, en tu casa, en tu casa. Díganle a ese fulano, el cántaro de agua, que significa la purificación. Purifíquense para que puedan entender que Jesús que va a entrar, lo primero que hace es purificarnos justamente. Y entren ahí y díganle, ¿dónde quieres verdaderamente? Porque la respuesta será una respuesta personal. La ñandé, ya era este día, y no ñandé ahí al celebrar y al recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, nos está diciendo, Él le mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparémonos, preparémonos para esta fiesta, preparémonos juntos para recibir su cuerpo y su sangre. Porque esta es la que te da la vida eterna. Este simbolismo tan profundo de la presencia de un Dios en nuestra vida, el pan. Llegó a poner algo que estos son los primeros alimentos de la humanidad, el pan. Sin el pan, queridos amigos, nosotros no vivimos. Sin el pan, queridos amigos, nosotros no podemos existir. Ñandé, ya es caruana. Ñandé, ya es caruana. El pan que significa el comer y el alimentarse. Ñandé, ya es caruana. Ñandé, ya es caruana. En el pan y en el vino. El vino. Ñambo y ujua lleva. Es decir, significa siempre la sangre, la fuerza, la gracia, lo que corre en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vena. Ese es el vino. Esa es la sangre del Señor. Y bueno, después viene esta tercera partecita que viene a ser la respuesta. ¿Cómo vamos a responder? Donde justamente a esa ciudad encuentran así como Jesús les había dicho. Y entonces prepararon la Pascua. Queridos amigos, Ñandé, ya es caruana. Y es por eso que obedeciendo al Señor hoy también nos está invitando y nos dice. Porque nos quiere alimentar con su cuerpo y nos quiere fortalecer con su sangre. Que así sea. Que así sea.